Y el Perú lo llora. Y el día de ayer, mientras se estrenaba el nuevo capítulo de Al Fondo Hay Sitio, una conocida serie peruana, muchos fanáticos de esta serie habrían quedado impactados al darse cuenta de que uno de los personajes más famosos de dicha serie habría fallecido. Peter McKay, más conocido por ser el mayordomo de los Maldini, el cual habría pasado a mejor vida tras haberse encontrado con uno de los antagonistas principales de dicha serie, dándole un final al mayordomo más querido de Perú, ocasionando que muchos fanáticos de este personaje y de la serie en general comenzaran a rendirle homenaje a través de las redes sociales. Diciendo de que con la partida de Peter el mayordomo, la serie ya habría acabado. Y lo más triste de todo, es de que Peter nunca habría podido confesar su amor a su Madame Francesca Maldini. Dicha noticia habría llegado a tal punto de que en la página oficial de Wikipedia del actor, actualmente figuraría como fallecido por la antagonista principal de Al Fondo Hay Sitio. Sin duda alguna, un momento muy triste para los fanáticos de este personaje y de esta conocida serie peruana.